Hola que tal, mi nombre es Arturo de Maqueta 1 Backline Antes que nada quisiera agradecer a la gente los premios Melomania por este reconocimiento A nuestros seguidores que fielmente han estado en cada uno de los eventos que hemos hecho Nos vamos a ver la cara más pronto que ustedes se imaginan Seguiremos haciendo Meta Nacional, seguiremos apoyando al TN Gracias de verdad Hola, un saludo a todos, somos la gente de Mar de Rabia Y queremos agradecer a Melomania y a todos los seguidores Por este reconocimiento como mejor videoclip 2018-2019 Con el tema de la infección cultural perpetua Sobre todo por la temática que es abordada en dicho videoclip Y hablamos de lo que está ocurriendo en el sur del país del 2016 El Arco Minero del Orinoco Un proyecto de mega minería que está causando daños considerables en la naturaleza En el medio ambiente, en los ríos y en las comunidades indígenas Muchas gracias por este reconocimiento Y nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando Le habla Eduardo Sáenz, baterista de Cronos, Los Pixels, Electrocircus Quiero agradecer a los premios de Melomaniaq A su jurado por esta nueva premiación como mejor baterista Y mejor banda de regreso de Cronos Y a todos los que siempre nos están siguiendo y apoyando Este es un gran agradecimiento de corazón Y esperemos que pronto nos podamos ver de nuevo en un escenario Y bueno, que salgamos de esta situación tan difícil Se les quiere, seguiremos siempre adelante Gracias ¡Gracias! Gracias.